Hola, hola, buenos días. Bueno, en este videíto les voy a enseñar cómo se hace este trabajo. Esto se le dicen espigas. Esto sirve para ponerlo como una guarda en un corsé, como en este, para hacer de guarda acá, en terminación del corsé, en la cintura de la pollera. Lo podés poner en un cuello recto, en donde quieras. Yo les voy a enseñar. Yo esto lo trabajo por mitad. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá para acá, mira para este lado. Y de acá para acá va a mirar para este lado. Entonces yo necesito centrar el trabajo para hacer después bien las espigas. Bueno. Yo me pongo así. Pongo así. Acá en el medio hago como una flor. ¿Ven? Esperen que no tengo buena luz esta mañana acá. ¿Ven? Hago una flor. y estas las vamos a poner que miren para este lado. Estas gemas son grandes. Uno lo puede hacer con las gemas que quieren. ¿Eh? Del grosor que quieren. Bueno. esperen que. Hago así. Hago acá. Hago acá. Esperen que esta cámara. Ahí. La pongo así. Saco de acá. La pongo acá. Vamos armando la espiguita. ¿No? Ahí está. Ahí va. Es muy fácil. Y es un trabajito que queda lindo puesto. Hecho. Yo lo doy vuelta porque lo voy dando vuelta porque me resulta más cómodo a mí hacerlo así. Porque lo rígido no lo puedo poner. No lo puedo tener rígido porque le quiero mostrar a ustedes cómo es. Bueno. Ahora. Yo clavo acá y salgo por acá. Ahí. ¿Por qué? Porque acá tengo que poner para hacer la otra espiguita. Hay que ir acomodando. Esto hay que ir viendo cómo queda. Entonces. Puse ahí. La acomodo. Esta la saco acá. Pongo otra. Esto a veces viene encerradito. Pongo ahí. Pongo ahí. Quiero que ustedes vean bien cómo es. La acomodo. Tienen que estar todas. Ahora les voy a explicar una cosa. Ahí. Salgo de acá. La pongo de acá. Y cuando llego acá. Esto no lo tengo que poner más arriba porque va a quedar desparejo. Entonces. Lo inclino. Le doy la inclinación para que sea igual. Por ahí exactamente no va a quedar. Pero que sea bastante parecido. Ahí está. Y ahora. Paso dos veces por el agujerito de la gema. Por el orificio de la gema. Y me queda así. Bueno. Ahora vamos a poner. Vamos a poner otra. Entonces. Agua así. Acá pongo. La redondita. Hay que buscarle el espacio. ¿No? Ahí. Ahí está. Acá pongo la redondita. Con la redondita. Estas son las gemas. Acá pongo la redondita. Acomodo. Acomodo bien. Un poquito más. Ahí. Y coso la redondita. Y coso la redonda. Y coso la redonda. Y coso la redonda. Coso la redonda. Estas son espiritas. Estas son como todas las espiritas. Ahí. Bien. Ahí quedó. Ahora. Esto lo tengo que ir. Lo tengo que llevar acá al costado. ¿No? Porque tengo que poner. Ahí. 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 Ven a donde yo lo saco aproximadamente. Tengo que poner ahí. Bueno. Entonces ahora vamos a poner las semillitas. A estas gemas se le dicen semillitas. acá en Argentina. Acá en Argentina, ¿no? Bien. Pongo así. Acomodo. Ven como tiene que quedar, ¿no? Como modo. Clino. y coso esta pongo acá esto ustedes lo pueden hacer en el color que quieran de las gemas estas, ¿no? bien ahora, hacemos así pasamos por abajo pasamos por abajo el trabajo y salimos por el otro lado de las gemas redondas ahí vamos entonces acá vamos a poner la otra del otro lado parece que me quedo corta con el hilo bueno, ahora vamos a coserle uno ahí cuando lo inclino lo ubico lo ubico porque tiene que quedar bastante parecido ¿no? ahí va mira ahí está pongo ahí pongo ahí esperen que ahora acá cuando a uno le queda poquito hilo lo doy vuelta porque coincide un solo lado le hago un rematecito un rematecito corto bajo otra vez ahí ahí está ahora vamos a anhebrar la aguja esperen que no voy a estar anhebrando la aguja aguanto un segundito anhebro la aguja guardenme por favor es bueno para que vean cómo queda el trabajo mientras anhebro la aguja porque me cuesta me da trabajo ahí está bien bueno 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 ahora vamos a hacer ahora le digo de dónde yo lo hago pongo el para que no se note el ahí vamos vamos bueno acá lo tengo acá donde hice la lo pongo así no lo saco de acá lo saco de más atrás un poquito más atrás lo pongo por ahí y lo saco ven cómo lo hago ahí está este hilo es como que se hace nubitos cuando el hilo se hace nubitos uno agarrase así ahí y se va ahí está y se va aflojando el nudito buscamos la donde está el agujerito el nudito hecho donde está el nudito tiramos un poquito y ahí está bien acomodamos salimos por acá otra vez ven cómo va quedando yo antes de cerrar ya el último darle la segunda vuelta yo lo acomodo para que quede bastante parecido si no no queda bien hay que acomodar a ver si el hilo bueno ahí quedó entonces ahora agarramos salimos vamos otra vez al centro de las dos espigas ponemos una redondita una redondita bajamos un poquito más ahí porque esto es todo de ir viendo cuando uno lo tiene que centrar ¿no? ahí yo lo pongo ahí vamos así ahora ahora sí perdón pero ahí está ahora sí ahora sí y acomodarla bien porque si no no queda centrado el trabajo eso es lo que pasa yo tengo puesto un aparatito acá adelante y me cuesta donde sostiene el teléfono entonces me cuesta a veces los ruidos que escuchan y todo eso es porque se mueve el aparato ahí está espero que lo esto es muy fácil le hago esta y después ustedes ya saben que esto es así es así como va quedando ven como queda de un lado y del otro se centra con la floresta una flor de cuatro pétalos y se pone para un lado y para el otro bueno vamos a poner ahí lo saco por acá del costado porque bueno ahí acomodó acomodo ahí así dos veces ahí doy vuelta para acomodar así vamos bien ahí ahora vamos acá saco del otro lado es muy fácil es muy fácil y vieron que queda muy lindo hecho pongo acá pongo acá y pongo acá bien ponemos así así ahí acomodo perdón me salgo de cuadro acomodo pongo así que vayan todos en la misma salgo por acá vamos ahí le pongo el dedo porque donde está la costura hay que presionar con el dedo para que quede bien ahí está vamos ahí está me quedo muy abajo bueno ahí va bueno ahora lo que yo les quiero explicar les quiero mostrar es esto para que disculpenme pero estoy poniéndole que me se ve un poquito mejor igual esto queda así voy a levantar esto queda así de este lado yo acá de este lado lo terminé así porque no me alcanzaba para poner otra espiga otra dos espigas porque se iban a salir fuera de los límites donde tenía que ser que esto va a ser solo la parte delantera ven entonces acá es el centro centro del trabajo ven que me voy a parar para mostrarle bien ahí lo van a ver bien este es el centro del trabajo yo a ustedes les mostré de acá para acá y les hice algunas de acá para acá no le voy a hacer todo porque para qué ahí va me entienden entonces ven como queda de este lado miran para acá y de este otro lado va a mirar para acá y este es el centro necesitamos un centro para ver este donde para que quede bien hecho el trabajo porque si lo harían que mira todo para un mismo lado no hay problema pero como acá va a mirar una parte para un lado y la otra parte para el otro necesitamos tener el centro es muy fácil queda muy lindo ve como queda hecho el trabajo queda muy lindo no se lo voy a hacer todo chicas de acá porque es repetir lo mismo es muy repetitivo entonces ustedes tienen que acordarse de poner en el centro y después de ahí van para un lado y para el otro bueno espero que les haya gustado este videíto denme un like suscríbanse y cualquier inquietud siempre que sea con respeto cualquier cosa que ustedes vean díganmela muchísimas gracias chau chau y que tengan un buen lunes sí Gracias.